Buenas noches, bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para dormir, en la que trabajaremos la pureza y la claridad espiritual, para así poder tomar decisiones acertadas, serenas y sabias. Comenzamos. Toma conciencia del lugar donde te encuentras, del espacio que te rodea. Toma conciencia de tu propia presencia dentro de ese espacio. Toma ahora conciencia de tu respiración. Deja que suceda fácilmente, sin resistencia. Solo permite que tu propia respiración te conecte poderosamente con el aquí y el ahora, donde todo es perfecto. Muy bien. Ahora realizaremos tres respiraciones profundas para liberar el cuerpo, la mente y las emociones y fluir así en el momento presente con facilidad y armonía. Inhala lenta y profundamente hasta llenar tus pulmones, visualizando que el oxígeno es una corriente de energía amorosa que penetra en tu interior. Retén el aire unos instantes y luego libéralo poco a poco por la boca, imaginando que el aire que expulsas arrastra toda la tensión de tu cuerpo. Luego respira normalmente y percibe tu cuerpo liberado, libre, suelto, completamente distendido. Inhala por segunda vez lenta y profundamente, imaginando esa corriente de luz que te recorre. Retén el aire unos instantes y luego suelta junto con el aire, por la boca, toda la tensión emocional, las resistencias, tus luchas internas. Respira normalmente y deja que tus emociones se aflojen, se suelten, se liberen. Observa un gran espacio en tu interior, donde las emociones se van disolviendo poco a poco. Inhala lenta y profundamente por tercera vez, visualizando la corriente energética de luz que atraviesa todo tu cuerpo. Retén el aire unos instantes y luego suéltalo poco a poco por la boca, imaginando que toda la tensión mental sale junto con el aire. Suelta, 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 suelta la tensión mental. Respira normalmente e imagina calma en tu mente, claridad, suavidad. Percibe el maravilloso vacío mental, donde no hay nada excepto ser, existir. Deja que tu pantalla mental quede vacía y descansa. Descansa. Ahora mismo no hay nada que hacer, nada que pensar. Solo déjate llevar por la poderosa energía del momento presente. Percibe el aquí y el ahora lleno de amor. Ahora mismo, el presente es amor, es tolerancia, es quietud y serenidad. Deja que esta sutil y bella energía te arrope. Bien, ahora comenzaremos la visualización de la pureza y la claridad espiritual. Voy a pedirte que pongas toda la atención de tu mente en la respiración. No te centres en ningún aspecto concreto, solo obsérvala de forma general. Nota el balanceo de tu vientre, percibe ese suave y elegante vaivén. Navega en tu propia respiración y permite que sea ella la que te conduzca hasta este sueño reparador. Utiliza tu respiración para entrar poco a poco, muy despacio, en la antesala de este sueño mágico, en el que visualizaremos la visión certera, la claridad mental y espiritual. Inhala, exhala y deja que el aire te lleve hasta un lugar en la naturaleza. Inhala, exhala y observa que estás en lo alto de una gran montaña. Inhala, exhala y conecta con el poderoso aire que corre en esta cima, que es la cima del mundo. Inhala, exhala y conecta con el aire. La temperatura es muy agradable. Inhala, exhala y conecta con el aire. El viento sopla fuerte, pero es agradable. De hecho, percibes que este viento te acaricia, acaricia tu piel. Es muy agradable. Es muy agradable. Muy agradable. Hay un sol radiante que lo calienta todo y lo llena todo de luz y de amor. Las vistas son espectaculares. Ahora mismo, solo puedes reconocer la belleza del mundo. No hay nada más que belleza. Es tan hermoso. Contemplas todo el mundo desde esta cima. El viento te llena de poder y de energía. Y sientes que todo tu ser está profundamente conectado con la madre tierra, con el sol, con el universo. Observas otros picos de montañas en la lejanía. Y solo puedes reconocer la belleza. Observas las copas de los árboles allí abajo. Y solo puedes reconocer la belleza. Escuchas los sonidos de la naturaleza. El vacío, que no está vacío, sino lleno de vida. Percibes esta energía radiante y maravillosa. Impregnando todo tu ser. Y solo puedes ver belleza a tu alrededor. En esta cima en la que te encuentras, solo hay un árbol. No tiene hojas. Es otoño. Pero posee unas fuertes ramas. Que florecerán de nuevo en primavera. Y se llenarán de verdes y grandes hojas. Te sientas al pie de este árbol. El viento es intenso. Pero tan, tan agradable. Sientes que este aire te limpia por completo. El aire se lleva tus dudas, tu desconfianza y tu dolor. Lo limpia. Lo limpia todo. El viento te acaricia. Te hace saber que tu ser está conectado con el universo. Te hace saber que eres un ser amado de forma incondicional. Te hace saber que eres un ser amado de forma incondicional. Te hace saber que eres un ser amado de forma incondicional. Observas el cielo. Está completamente azul. Es un azul intenso. Muy intenso. Luminoso. Lleno de amor. Lleno de energía vital. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla estar aquí. Qué belleza. Qué hermoso es el mundo. Qué hermoso es el momento presente. En lo alto del cielo observas un águila. No puedes creerlo. No puedes creerlo. Qué suerte. Qué suerte poder contemplar el vuelo de una majestuosa águila. Qué maravilla. Qué hermosa es. Es grande. Fuerte. Potente. Planea en el cielo con una gran elegancia. Con gran suavidad. Planea haciendo grandes círculos. Tu corazón se llena de amor. Se embriaga con la belleza de esta imagen. No puedes dejar de mirar el águila. Su vuelo es hipnótico. Sientes tanta paz. Tanta paz. Tanta paz en el corazón. Es grandiosa. Representa el poder. La fuerza. La claridad. La determinación. Qué belleza verla navegar por los cielos con tal elegancia. Con tal armonía. Obstérvala. Deleítate sintiendo su vuelo. Deja que esta energía de fuerza sutil y natural te acaricie el alma. Ahora, en esta cima, bajo este árbol, decides cerrar los ojos e imaginar cómo cómo debe sentirse el águila. Te imaginas volando suavemente por el cielo. En este día lleno de luz. Lleno de amor. Lleno de belleza. la luz. La luz que pertenece tuished. Nota tus alas. Notalas navegando suavemente a través doce el aire. Y la luz. Küi de guía de agua. Ahora mente. Percibe el calor del sol en tu plumaje. todo es tan suave y delicado. Te sientes fuerte. Sientes una gran potencia en tu vuelo. Controlas tu vuelo. Lo manejas. Tu vuelo es firme y elegante. Controlas tu vuelo. Observas el mundo desde las alturas. Todo está despejado. Todo está claro. Navegando suavemente por el aire, puedes ver desde la distancia cada valle, cada prado, cada rincón. Cada ladera. Puedes verlo todo con una nitidez extraordinaria. ¿Qué maravilla? Jamás habías experimentado una fuerza tan sutil y delicada. Ahora, sientes que dispones de una gran energía y la utilizas de forma armoniosa y serena. Déjate llevar por esta agradable sensación de potencia y fortaleza. Navegas por el cielo. Todo es fácil. Es tan fácil. Es tan fácil fluir. Es tan fácil observarlo todo con gran claridad. Observas el árbol bajo el que estabas antes en la cima de la montaña. Decides posarte en una de sus ramas. La observas desde arriba, desde la altura. La miras. Miras la rama. Tienes claro que es donde quieres dirigirte. Planeas por el cielo y sabes que quieres llegar a esa rama con firmeza y determinación. Pones sobre ella la mirada. Tienes claro que ese es el objetivo. Repliegas las alas hacia atrás. Y simplemente, tu mirada te conduce hasta ella. No hay esfuerzo. Tu vuelo es elegante. Unos segundos antes de llegar a la rama. Reduces la velocidad. Y te posas suavemente. Con gran delicadeza y elegancia. Desde esta rama observas el mundo. El mundo, aquí y ahora, es un lugar perfecto. El mundo, aquí y ahora, está lleno de amor y de belleza. El mundo, aquí y ahora, está lleno de amor. Quédate unos minutos en este lugar. Disfruta de tu inmenso potencial. Siente como la fortaleza y la determinación circulan por todo tu ser rebosante de energía. Percibe la claridad. Y la eficacia de tu mirada. Y la eficacia de tu mirada. Que te conduce hacia el lugar donde quieres ir. Sin esfuerzo. Sin resistencia. Sabes que tus propios recursos te conducen de manera natural. lo único que tienes que hacer es ser tú. Con honestidad. Con autenticidad. Podrán. Y la eficacia. Con autenticidad y el vidrio. Debido. Sintiendo que el aire acaricia tu cuerpo. El aire acaricia tu corazón y tu alma. La brisa de este lugar mágico y sagrado te limpia, limpia tus creencias y tus dudas. La brisa de este lugar mágico y sagrado te limpia, limpia tus creencias y tus dudas. Aquí y ahora, solo hay amor. Aquí y ahora, solo hay belleza. El universo entero te protege, te ama. Todo tu ser es belleza. El universo entero 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 es belleza. Y ahora, solo hay belleza. El universo entero es belleza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.